Música Para nosotros es una gran satisfacción entregar una tanta sobra de bienestar en el municipio de Santa Rosa y de Saco, varios relacionados con el apoyo de la infraestructura. Hoy vamos a hacer entrega de uno, dos, tres ambientes que hemos aprovechado de los espacios que venían, alegrías, con un acabado de primeras, servicios higiénicos, hay camerines, una obra que fue ejecutada por el Consorcio de Santa Rosa con una inversión que espera 250 mil profesores. Pero a esta noza deportiva, que para mí es una de las mejores del distrito de Santa Rosa y de Saco, les diría a nosotros, y les diría a nosotros, les voy a decir algo, vamos a continuar trabajando sobre esta noza deportiva del sector del primer de junio de Chuchis en la zona. En los siguientes días vamos a ejecutar un proyecto y este proyecto va a contemplar varios aspectos. La culminación del escenario deportivo donde va a haber camerines y todas las condiciones de este escenario, vamos a colocar en el interior de todos los ambientes en Cielo Razo y para eso vamos a implementar todas las galerías, porque hasta el momento hay que ir a acción de agua a lo largo de toda la construcción de estas galerías, donde existen también problemas en las partes internas. Las apometidas de luz y agua vamos a trabajar, vamos a mejorar. Esa noza deportiva, como ustedes verán, las juntas de hidratación están abiertas y ya por el uso del tiempo están dañadas y vamos a trabajar sobre esta noza deportiva. Vamos a colocar vallas de protección en todos los tílios, en las ventanas que dan para la vista de la rosa y sobre todo vamos a hacer un pintado general externo de toda esta noza deportiva. Y me imagino para el último año debemos reconstruir el pecho de este campo del partido el primero de julio. Este compromiso que tenemos con este barrio, estamos trabajando para gestionar el tiempo más breve y para el dictado de estas calles a través de la reparación de suelos. Las cosas no son fáciles, los vecinos, yo les he dicho que en nuestra gestión todas las calles y segundas zonas van a tener que estar parlamentadas y van a tener que cambiar de margen. Muchas gracias vecinos por su percepción, muchísimas gracias a ustedes, y les quiero que ahora pues se haya acabo y tenemos que seguir trabajando por el desarrollo de este campo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De qué me sirve hoy? ¿Para qué? Todo el amor me siento. ¿De qué me sirve hoy? ¿Para qué? Todo el amor me siento. Si no te puedo ver nunca desde hace mucho tiempo. Si no te puedo ver nunca desde hace mucho tiempo. Esta oportunidad toma una palabra quizás para agradecerle de una forma muy especial. Gracias. 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 Gracias.